Te vi, orito Oro Tronco Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a una catedra intermedia Uh, me va a hacer perder oro este brother ¿Me vas a hacer perder oro, brother? ¿Es en serio? Ok, tío, me vas a hacer perder oro Bueno, chicos, a ver, me está haciendo perder Orito, debo pensar rápido Mi héroe, The Cat, Tiny Ok, vamos con un Tiny Listo, chicos, a ver Eh, no sabía que era piquear Así que decidí que era un Tiny Me parece que es fuerte en este metal Lo he estado viendo en varias partidas Y definitivamente Presiona bastante O sea, quizás en el Early no Pero luego en el Mid y en el Late Se vuelve muy fuerte Eh, como lo juegan ahora Es maxeando la tercera Ya no maxean la primera ni la segunda A no ser que sea una excepción en la cual No necesites ese Tiny de right click, ¿no? Entonces Este héroe ha cambiado bastante el estilo Pero sigue siendo el mismo héroe fuerte de antes O sea, el mismo Tiny que te ha sido un montón de daño A pesar de que maxe es la tercera ¿Por qué? Porque de un hit te baja casi la cuarta Una cuarta parte de la vida Los ítems siempre son Drums, por ejemplo Siempre le compran Drums ¿Ya? Es un ítem que en el Early al menos te da mucho Muchos stats Bueno, de hecho no tanto Pero al menos El aura que son para los aliados Ayuda bastante, ¿no? Los tamborcitos Así que ese es un buen ítem para el Tiny Que lo vamos a comprar obviamente De primer ítem Y luego probablemente vayamos a una Sanhen Yash La Sanhen Yash también es otro ítem Que le combina bastante bien Le da mucha velocidad de ataque Velocidad de movimiento Y aparte la vida extra, ¿no? Y daño extra también Que tendría gracias a la Sanhen Otro ítem muy bueno Y después de eso Depende de cómo nos está yendo en la partida Vamos a ir comprando nuestros ítems ¿No? Si necesitamos BKB Pues vamos BKB Si necesitamos mucho más daño O mucha más velocidad de ataque Pues vamos mucha más velocidad de ataque Y compramos una Hyper Stone Assault Curias Puede ser hasta Moonsharr También he visto que compran Moonsharr ¿No? Ítems como esos Pero como dije Depende cómo nos está yendo en el juego Vamos a ir comprando Los ítems que necesitemos ¿Vale? Ahora Yo voy a ir mid Para ir mid Lo que vamos a hacer es comprar Una Un puñito de esto El Guante de Strange Una cheetah Para asegurar todos los last hits Lo que no queremos es fallarnos las hits Por lo tanto Esta cheetah nos va a ayudar mucho En el early ¿Ok? En el early nos va a ayudar un montón Esa cheetah Y... No creo que compre dos Brazors aquí Lo que puedo hacer Es que como te caen ítems en jungla O sea, desde el minuto 7 Ojo, si no lo saben Desde el minuto 7 Recién es cuando te caen ítems en jungla Así que Si tú estás en línea Y quieres ir bosque Trata de irte bosque Desde el minuto 7 Porque ahí recién te va a convenir Ya que recién te va a caer ítems Entonces Esperen, está la camarita acá Ok, la camarilla Piola ya No, 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 no Entonces solo voy a comprar una Brazor Luego mis Dramps Y mis Power Trits Y con eso ya Oh, le hicieron Firblood Y con eso yo creo que ya estoy bien Como para bosquear En bosque Voy a encontrar bastantes ítems De eso estoy seguro O mínimo uno al menos Y con eso ya compenso Los slots que me van a faltar Es por eso que a veces O sea, no es bueno Comprarse ya dos Brazers en mid Porque vas a bosque Encuentras un ítem Y te estás reemplazándola Por la Brazer Que gastaste 500 de oro Y bueno, al final No te conviene, ¿no? Porque estás botando Un ítem de 500 de oro Por un ítem de bosque Bueno Como siempre Vamos a hacer el Body Block El Body Block Importante Para la línea de medio al menos Para tener cierta ventaja En dos Right Clicks Y Last Hits Con el War Espero que no se haya dado cuenta ¡Oh! Primer Last Hits Fallido Aseguramos el Mago Con la tercera Detiré el Tronco Porque probablemente Me iba a denegar el Mago Y es lo que menos quiero Que me denigue el Mago No importa si es que Utilizas el Tronco Para asegurar el Last Hit Igual te carga Igual el Tiny Tiene un montón de daño Así que Pues casi lo mismo, ¿no? Solo tratamos de Last Hitear No sé si le voy a dar todavía Al Stun o al Toss Porque... ¡Oh! Me denegó Carajo Soncito Me está jugando agresivo Es que ese héroe es Pato Ese héroe puede jugar agresivo Es Pato Es Pato Es Pato Hacerle un buen Jarras O hasta a veces matarlo Entonces por eso todavía No le da nada De hecho le voy a dar al Toss Ya Cajiteo un poco Lo jarraseo Consumo mi Tango Ahora sí Otro Creep de negado Muy bien Acá por ejemplo Le puedo meter el Toss Oh, uso su segunda Muy bien Force bastantes poderes ahí Es un combo más Y lo mato Hay las runas Las runas siempre importante Coger las runas Porque Ahora son más cercanas Así que es más fácil cogerlas Está abajo Un D-D-D-D-D-D-D-Bot Estas runas Te van a dar ventaja En la línea No se compra botella Ojo Ya no se compra botella A no ser Como dije Que estés jugando el Tiny De antiguo Con Stun y segunda Pero si estás jugando el Tiny De nuevo Ya no vas a comprar Lo que es la Botella Solo te vas a traer RG Por ejemplo Me voy a traer unos tangos Y luego me voy a traer Mis ítems Para las Power Trits Que van a ser Unas botitas ¿No? Ese D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D-D Puedo matarlo, puedo matarlo No tengo todavía el mana suficiente Para todos mis poderes Pero acá con el tos ¡Oh! Me falta poquísimo Me falta muy poco para lo que es ¡Oh, oh, 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 oh! Mi bota llegó, mi bota llegó ¡Ah! Casi Me faltaba un poco de mana Me voy a comprar un mango, ¿ya? ¿Vale? Me voy a comprar un mango Porque si hubiera tenido el mana Yo lo mataba Solo me faltó mana Ahí intento agarrasear un poco El brother ya usó su sal, por si acaso Le niego Me conviene más denegar que farmear ¡Ojo! Siempre Prioricen más los denites Compro una sal también Los tangos que me he traído Me han servido bastante Me han ayudado a holdear esta línea De hecho yo estoy ganando en las hits Si se dan cuenta el brother Solo tiene Chita y talismán Yo tengo tava Yo tengo bota Ahí va a venir mi mango Ojo, está viniendo mi mango Acá puedo matarlo Acá lo baiteo Acá lo baiteo Acá lo recontrabaiteo Muere ¡Oh! Murió ¡Uf! Casi se salva Ese es el bait Ese es el bait Cuando no muestras tus ítems Y el brother se confía Obviamente Pensando que no tienes mana Es bueno por eso Traerse un mango Debí hacerlo antes Debí hacerlo antes Voy a coger la arcana ¿Vale? Llego, llego Sobra Le di un punto al tos O sea, no debí darle al tos Porque estoy jugando con el tiny Con tercera Pero ese punto fue para hacer el kill Antes de eso Intenté hacerle un kill Y es por esa razón Que le di un punto al tos No hay problema De hecho no hay problema O sea, igual vamos a las hitear Como el tiny de right click ¡Oh! Que no me deniegue Meto el tronco Y acá ya Lo que les decía hace un momento chicos En este punto Ya comenzamos a hacernos los stacks Aquí Que es en 55 ¿Vale? Listo Hago el stack Acá a nivel 6 Obviamente le damos al ulti Ese stack Lo vamos a farmear más adelante Siempre, cada vez que puedas Te haces ese stackcito Le meto un hit ¡Pum! Toma Arrasé un poco Tengo la runa arcana Aprovecho Ya, ya está controlada esta línea Vamos a comprar una clarity Me parece que va a necesitar Una clarity Esta línea está controladísima Cada vez que puedo Trato de meterle Unos cuantos hits Listo Ya está llegando Mis power treats Ojo Voy a hacerme el stack Voy a hacerme el stack Me conviene hacerme stack Ya que les dije Minuto 7 Es cuando ya te Ya te van saliendo Los ítems Neutrales Así que me conviene Hacerme stacks Me perdí dos creeps Bueno, no hay problema Abajo está la runa real La torre no me va a atacar Ahí le meto el tronco Se murió Ok, espero mi tercera Y puedo ir bosque Parme esto con las ilusiones Uso mi clarity Me compro el ward El ward siempre te lo compras tú Muchacho Siempre Es gratis Recuerda Y tú lo puedes poner Donde tú quieras No voy a presionar Este tiny no es de De gankear Este tiny no es de Presionar torres Este tiny es más de Farmear Y sacar los ítems rápidos No me salió mi stack Pero con estas copias Voy a poder tankear Y hacerme otro stack acá ¿Ves? Farmeo rápido los stacks Y mi tercera está a nivel 3 Muy rápido Ok, nuevamente voy acá Acá me hago un stack Este es 55 Este es 54 más o menos Listo Vamos a ver si sale Creo que salió Pongo mi ward acá Si salieron de los dos campos Perfecto De aquí no salió Ok, mi primer ítem en bosque Los que les decía Muy buen ítem Me da más rango Y seguimos farmeando así Listo Mi primer ítem que era Chicos ¿Recuerdan? Drums Ok, me voy por las drums Listo Voy trayendo mis drums Sí, weón Están las hitteándome Le hago un montón de daño Acá puede morir Murió Murió Murió, murió, murió Ahora, la pregunta Maxeo Acá me hago otro stacks Siempre Tú eres loco stacks En tu mente Stacks Stacks Cada vez que puedas Hazte stacks ¿Por qué? Porque el tiny Lo va a farmear muy rápido Gracias a su tercera 55 Plum Listo Comienzo a maxear el stun El stun me va a servir Mucho más que el 2 La runa abajo Hay un invi No necesito el invi Solo voy a farmear Acá mis drums Farmeo demasiado rápido Tengo muy buen right click Ok, nuevamente vuelvo a la línea Ok, nuevamente vuelvo a la línea Es que el man se está confiando Yo lo estoy leyendo todo Justo cuando quiere recliquear Porque obviamente todos en nuestra mente Queremos recliquear Queremos dar el last hit Le estoy cagando ahí Ah, huevón, cuánto baja Acá aprovecho a romper torre Ya no voy a bosque Aprovecho a romper torre Porque el pueblo está muerto Nivel 10 Obviamente talento de daño Nivel 10 Obviamente talento de daño Mi primer item va a ser la Yasha Para poder tener mucho más velocidad de movimiento Y mucho más velocidad de ataque Y ya tengo daño Lo que necesito es movimiento y velocidad de ataque Baj, cómo me rompí la torre, brother Qué daño Está rotísimo La verdad está roto Está roto este héroe Está roto Especialmente contra el Void Spirit ¿Han visto cómo le he abusado? Ahora sí ya tienen un counter del Void Spirit La gente que no sabía qué sacar Listo, sigo aprovechando Ah, minuto 10 las runas No La verdad Yo ya he jugado bastante Este meta Este, el parche No te conviene mucho Gankear cuando eres mid Especialmente si eres tiny Aprovecha más a farmear Y acumular Niveles e ítems Tú vas a carrearlos A estos brothers A no ser que estén mechando Pues si están mechando Vas Pero si no Tranqui nomás Sigue farmeando Farmeo demasiado rápido De verdad Yo puedo ir a Inchance en un rato Un nivel más al ulti Arriba está la runa Una regen Me la cojo Con mi yasha Voy a presionar Pero Primero acabo la yasha Tengo muchos ítems Para el minuto Estoy muy armado Ok El bobro se acaba de pagar La gente ya está rage Me voy metiendo A su bosque Compro ese ward El ward yo lo voy a poner Para ponerlo en su bosque Y lo compro Ok Acá hay ítems Está botando ítems Para mi equipo Soy reciclador de ítems Con esto voy top Creo Ya puedo presionar Top Listo Llego top Llego top Llego top El Sven tiene ulti No tiene ulti Tiene maidas Solo maidas Siempre fíjense Sus ítems El logro Está casi sin mana Sí Ya está sin mana Acá primero mato al logro El curry Por favor Tu curry va a morir Murió el logro Muere el Sven Murió el Sven No importa si estoy en esa huevada del Treant Está tepeando el Underlord Yo soy fuerte No me importa Me llega el pincho todo Me llega el pincho todo Ya dije Me llega el pincho todo Tú todavía me llegas el pincho ¡Me llegas al pincho! Te voy a seguir Te voy a seguir ¿A quién quieres matar hermano? ¿A quién quieres matar loquito? ¿A mí? Ya fue Ya fue Párate 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 Está güey Venga con tanta gente Mano Mi curry No sé dónde Carajos estaba Que nunca me trajo la guaya Parado sin polo este héroe Parado sin polo Farmeo esto Y me voy De la línea Al bosquecito Creo No Primero rompo torre Ya todos tepearon Así que nadie va a defender Este torre Rompo torre Y luego me voy al shrine Hay un shrine Tepeo al shrine Y sigo farmeando Madre mía Ese fortify Dura un montón Listo Tepeo al shrine Me curo Y me compro una salve Adicional ¿Por qué una salve? Porque el tiny tiene mucha vida Y este shrine No va a ser suficiente Para curarlo Cambio esto Voto esto Listo Sigo farmeando bosque Acabo mi sanhin yash A ver Este ítem Uy Este ítem Si me gusta Este ítem Si me gusta Voy a dropear Esos ítems En la base Para mi equipo Tengo dos de estos Oh oh El treeant El treeant Tiego Ese treeant Se escondió Lo mataron Creo ellos Dumeo 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 Escuché el doom Llego a esa mecha Está domeado El void spirit El void spirit Está me echando Dumeado Podrías correr hermano ¿Qué fue? Un troncazo Lo meto al logro Oh 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 Le rebané el cerebro Weo Ya Este ítem ¿Por qué? ¿Por qué ese ítem En vez de la cheetah Van? Porque este ítem Me da mana Y aparte velocidad de movimiento Especialmente Por la velocidad de movimiento La velocidad de movimiento En este minuto Es mucho para mi Ya no necesito La blink tiger Ni la face boost Obviamente Porque tengo mucha velocidad De movimiento Puedo chapar A mis enemigos Fácilmente Rompo esta torre Si vienen Sobrao Peleo Estoy muy fuerte Ya tengo Sangen yasha Siguiente ítem Como esta partida Está tan fácil Yo creo que voy a comprar Una Hyperstone Oh El SB que estaba farmeando Ahí Puedo llegar bot Puedo llegar bot Si llego sobrado Ok Le muerde el gordito Llego con pana Primero el tos O el stun 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 Murió El SB vino a morir LOL Lo destrozo Nivel 14 Perdón Nivel 15 Que talento Le puedo usar acá A ver Vida Avalancha La avalancha Es buena Pero prefiero El talento De vida Sinceramente Lo que pasa Es que este héroe Como se juega Right click Ya no le juegas Con los poderes No te centras En el daño De la avalancha Ni en el daño Que puedes causar Con tus poderes Sino en el daño Que causa Right click Por lo tanto La vida Te va a ayudar A hacer más tanque Si Yo le voy a dar El talento de vida 3000 de vida Para este minuto Muy fuerte El tiny Voy high ground No ¿Por qué? Porque tienen Underlord El underlord Defiende fácilmente High ground Cankeo top De paso cojo las runas Cankeo top De paso cojo las runas Uy mira Ya lo voy a trear Oh Metí el tronco Ah Corro como una rata Oh viejo Te vi Ogrito Oro Oro Tronco Oh Uy Fallé 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 Ah Ah Te querías ir Pendejo ¿Dónde querías ir? ¿De dónde querías Escaparte? El obro Me quería lurear Casi lo logra Está muy fuerte Este héroe Viejos De verdad Muy 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 fuerte No pensaba que Que iba a tener este impacto Con este héroe O sea pensé que Que iba a ser menos Pero su tercera Me Me impresiona Me Me sorprende Que tenga tanto daño Y que puedes farmear Tan rápido De verdad Y mira como te bajas Las torres Aquí Voy a comprar Las outcurias Por el Sven La reducción De armadura Y todo eso Pongo el war Mi equipo ya está yendo Highground Mi equipo ya está yendo Highground Creo que ya Vamos Highground Fue con pana Vamos Highground Se muere Se muere Se muere Se muere Le meto el tos Le meto el tos Acá al Sven Oh Me amarró No tengo mana Voy a utilizar Drums Para romper rápido La torre Esa primera Es lo que no me gusta Siempre Jarrasea bastante Voy a pegar La torre De 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 Sobrado Rompo No tiene como Pelearnos Hemos ganado Todas las Líneas Así que Es 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 Una Ventaja Tremenda La que Tenemos En Este Punto Es Por Eso Que Estamos Yendo Highground Tan Rápido Lo denieguez Ya Sabía Que Iba Denegar Ese Mongolo Que Le Queda De Denegar Denegar Su Propia Base Ya Tengo Un Eso Shalt Curious Listo Que Dropeo La Velocidad De Movimiento Me Gusta Más Que La Brazier Esto Me Da 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 Esto Me Da Cierto Strange Mientras Voy Pensando A Ver 6 Strange Agilidad 3 De Armo 35 Attack Rain Ya Ves La Brazier No Me Gusta Por Ejemplo Acá Me Gusta Más Mi Item Que Me Da Mana Y Me Da Movimiento La Brazier Ya Pasa Ser Item Secundario Después Es Por Eso Que Solo Compré Una Brazier Acá Se Muere Lourito Tinner Gameboots Tinner Gameboots Voy bot Voy bot Presiono bot Sigo presionando Me compro un par de clarity Un manguito Pusheo bot ¿Cuál va a ser mi siguiente item? Un crítico Yo creo que un crítico es bueno acá Un dedalo Me gusta Top Top Vamos Top El Void Spirit Se ha rendido Desde que perdió La línea Es que Mi héroe es muy fuerte ¿Ya? Mi héroe es muy fuerte Desde Minuto 1 Con la tercera No puedo perder Las hits Bien difícil De que Pierda línea El Void Spirit No me gana Eso también El Void Spirit No me gana Y en un descuido Yo lo mato Al Void Spirit Hago más daño Que él Con mi tos Y el stun Ya hicimos Megas Ahora vamos a ver Cuanto le bajo Al Al Paisita Este Ok Se levantó No le hago mucho daño todavía Me falta daño Aunque el Underlord Con su obra Me reduce daño Pero igual Si un Dédalo Siempre es la voz Muchos le compran Moonshart Si me parece buena La Moonshart Mucha velocidad De ataque Por lo tanto Vas a dar varios hits Y al final Suma el daño De los hits ¿No? Pero Prefiero un Dédalo O ¿Qué más puede ser? Una Rapper No Muy YOLO Muy Green En el Rapper Uy Uy No Me va a amarrar Me va a amarrar Se meto Se metió el huevo Ya le acabamos Nomás Tíos Veinte minutos Me tomó Acabar una partida Con Tidy Y muy aparte Contrear Sin querer Yo no sabía Que le he controlado Hacer varios hits Y no ¿Por qué? No lo hagas ¿Por qué? Porque este héroe Ahora Con este estilo Farmea Farmea hasta cierto punto Minuto 10 Minuto 11 12 Luego de eso Se mueve recién Ustedes han visto La velocidad de movimiento Es difícil de chapar Acabar la partida La sangen yasha Por la velocidad de ataque La vida Y todos los stats Que te ayudan En el early game ¿Ya? Y bueno Las power tricks Obviamente por la velocidad de ataque Que te da Luego de esto Podrías Variar En vez de las outcurias Si tu partida está complicada Te sacas BKB Pues BKB ¿No? Pero estos tres ítems Sí o sí Drums Sangen yasha Y power tricks ¿Ok muchachos? Así que nada chicos Espero que les haya gustado Esta cátedra Muy buenazo Por cierto Recomendada en este parche Chao chao chicos Chao chao